Si eres deportista y te gusta el fútbol, esto es todo lo que necesitas saber para elegir el tipo de bota y evitar lesiones. Si vamos a jugar en un terreno de juego que es tipo moqueta, muy fino, debemos elegir botas que no tengan tacos de fútbol. Deben de llevar un tipo de rugosidades o botas multitaco muy pequeñitos para que la tracción y el agarre sea lo mínimo posible. Si vamos a jugar en terrenos de arena o césped artificial de baja gama, utilizaremos botas de fútbol como la que veis a continuación con múltiples tacos y a preferir ser tacos redondeados. Si por el contrario vamos a jugar en un terreno de juego de césped natural, elegiremos botas con menor número de tacos para que el agarre y la tracción sea mayor. En el césped natural también combinaremos tipos de materiales de tacos, tipo aluminio, goma o un plástico resistente. Los tacos redondeados se utilizan sobre todo en deportistas que juegan en el medio del campo para evitar el agarre y permitir los giros continuos. Los tacos alargados se utilizarán en delanteros o extremos ya que tienen una mayor tracción y les permite realizar un sprint de forma más rápida. Y en el caso de los defensas de los centrales recomendaremos tacos más alargados en la parte de atrás y cónicos para evitar resbalones. Las lesiones más frecuentes a nivel deportivo en el mundo del fútbol son el arrodilla y el tobillo. A nivel de la rodilla, los tacos pueden provocar lesiones como son el ligamento cruzado anterior o lesiones meniscales. Debido a que los tacos, sobre todo los alargados, generan un mayor agarre y tracción y es cuando la rodilla queda clavada en el terreno de juego provocando ese valgo y flexión en rotación interna provocando la lesión. A nivel del tobillo, el utilizar una bota de fútbol con tacos alargados de césped natural en un césped artificial puede provocar esguinces de tobillo que sean de repetición y generen una inestabilidad. También es importante elegir botas que tengan tacos repartidos en la zona del quinto metatarsiano ya que si tenemos un taco en concreto en una posición puede ejercer una presión excesiva y provocar fracturas del quinto metatarsiano. Recuerda que si has padecido alguna de las lesiones que hemos comentado anteriormente puedes venir a la unidad de pie tobillo de clínica centro para que valoremos tu caso.